Ok, 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 perfecto, perfecto, esperando, esperando que cargue, esperando que cargue, esperando que cargue, esperando que cargue, bien, 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 parece que ya, bien, parece que ya, hola a todos, ¿cómo están? Hola Freddy, estamos un día más acá en Nolingo, esta vez para seguir practicando la unidad del cual nos encontramos en este preciso momento, del cual se llama Aire Libre, el objetivo del día de hoy sería practicar las próximas cuatro lecciones correspondientes para avanzar al siguiente nivel, que en este caso sería nivel 4, corona 4 o ronda 4, como lo suelen llamar cada uno de ustedes, vamos a ver que si se puede aprender este idioma que es de inglés, Entonces, practiquemos todos juntos, bien, 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 parece que todo está bien, perfecto, 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 hoy transmitiendo paralelamente con TikTok, estoy haciendo una prueba aquí con el chat, este, vamos a ver que tal en el día de hoy, TikTok en tal caso que transmite, si transmito paralelamente, los días que pueda transmitir en TikTok sería cuando vamos para nivel 4 y nivel 5, ok, del resto de los días que 1, 2, 3 y el nivel legendario exclusivamente para YouTube, bien, ahora sí comenzamos, Has aprendido mucho con esta aplicación, sí, bastante Roger Contreras, bien, bienvenido, hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión, bienvenido, hola Galatti, ¿cómo estás? Welcome to the stream, perfecto, este, sí, bien Enrique, ahora sí, ayer era Patricia, ¿no? Ahora es Enrique, o no me acuerdo como, ¿qué nombre tenía? Este, y bueno, para los que están llegando acá, Enrique Galatti, en el día de hoy estoy transmitiendo paralelamente con TikTok, por eso tengo este chat acá, para poderlo visualizar mejor, y bueno, y así ustedes ven también, bien, listo, comencemos ahora sí con la primera lección, vamos con todo el power, let's go. Eso sí, estoy transmitiendo con los datos en el teléfono, porque si no, imagínate, se cae la conexión, hola Juego de Mesa, hola Joel, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión aquí, transmitiendo paralelamente con TikTok, bien, comencemos. Todo está bien, ¿qué pasó? Ajá, bien, 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 bien. Buenas Sergio, ¿cómo estás? Welcome to the stream, bienvenido, ok, aquí dice, ¿te gusta pasar tiempo al aire libre? Bien, ¿te gusta pasar el tiempo al aire libre? Perfecto, 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 te gusta, exacto, exacto Enrique, perfecto, sigamos. Está soleado hoy, bien, escribamos todo, está soleado hoy, ay, coño, el teclado, la verdad que tengo un, estoy como abollado aquí, bien, está soleado hoy, sería, it's sunny, bien, Enrique, perfecto, perfecto, it's sunny today, it's sunny today, it's sunny today, sería, está soleado hoy, it's sunny today, Perfecto, 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 it, así es, Enrique, bien, vamos, vamos, lee y responde, sería, we live in New York, in the summer, it's nice and warm, and we like having picnic in the park, how's the weather in your city? Bueno, poco a poco iremos mejorando con la pronunciación, aquí dice, in the summer daylight, ok, en el verano, summer, le gusta, en el verano a ellos le gustan comer afuera, outdoors, bien, nice and warm, perfecto, hola frana, ¿cómo estás? Welcome to the stream, estamos, pronunciación casi nativa, sí, casi nativa, lástima que Cosmo no está por acá, Uy, este, perdonen que puse el chat así, pero bueno, ya luego organizo mejor como, como estructuro el chat, como lo dejo así a la par, pero bueno, creo que está bien, mitad y mitad Bien, hola lucecita, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión, aquí, transmitiendo paralelamente con YouTube, lo que están viendo por Cristo, bien, hola, las dos, bien, bien, listo, Enrique Preciado, hola Cristo, you're gamer, it, 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 Ok, ¿qué tal es el clima de tu ciudad? ¿qué tal es el clima de tu ciudad? Ok, sería house, bueno, como es que era, house, ¿qué tal es el clima de tu ciudad? En tu ciudad, house, ¿cómo está? Hola, Gachon, ¿cómo estás? Bienvenido, sí, más o menos similar Ay, no sé, no, 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 Freddy, el objetivo del día de hoy, vamos a ver si podemos completar esta unidad en una hora Eso sí, a ver si me conoce Oye, si me cambia el número de usuarios, me complica un poco, ok, sería house the weather Bien, 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 Enrique, house the weather High the weather Bien, 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 in your city In your city, ok, sería house the weather, pero Freddy, escriba bien, escriba bien, escriba bien, escriba bien Sería house the weather in your city Ok, vamos a ver si lo escribí bien Por Dios, Freddy, que estoy aquí como un poquito Ok, sería, ¿cómo está el tiempo en tu ciudad? House the weather in your city Bien, 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 perfecto, perfecto How is, is for man Sí, bueno, la contracción de house, la contracción Bien, bien, sigamos, sigamos Leather Hola, Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión Ahora sí, estoy transmitiendo un texto, trataré de hacerlo en los niveles 4 y 5 Entonces, para, no dejar de transmitir por esta plataforma, ya que muchos de ustedes también me lo piden Por eso puse acá el chat Bien Leather 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 Leather, leather, leather ¿Quién será? Sí, estoy deduciendo, yo creo que, exacto, como te dije, ayer significa queer Bien, 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 bien Bueno, aquí tienen el chat, los dos chats, para que puedan ver It's sunny today Cuero, cuero, bien, 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 bien Dia 48 Bien, Sánchez It's cool, it's cool, it's cool It's sunny today It's sunny today It's sunny today It's sunny today Bien, Sergio, bien, Sergio, vamos con todo el power Está soleado, está soleado hoy Sí, así es Roger Bien, 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 bien It's sunny today Sigamos, sería Hacer un picnic adentro es aburrido Ok Hacer un picnic adentro es aburrido And soy sin Indicto Ok Ah, bien, 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 me lo sospechaba Sergio Bien, it's cool, it's cool Claro, casi que lo mismo Pronunciación active Creo que era Es duolingo Sí, André André Es duolingo Bienvenida Ok Hacer un picnic ¿Qué hacer un picnic? Hacer un picnic Ok, sería ¿Cómo es que sea? ¿Cómo es que era? Making Hacer un picnic Making, ¿verdad? Sí Making Making a picnic Ay, pero freita Picnic Indoors Indoors Is boring A ver, a ver, a ver Having, having Having Made a picnic Making Hacer un picnic Adentro es aburrido Sería Making a picnic Indoors is boring Está bien, ¿no? Olvidé O tomar un picnic ¿Qué me están? Eh, Galati Making Hacer un picnic Aunque tengo la duda Con making Picnic Indoors Indoors es adentro Es aburrido Making A picnic Having Having Ok Ah, no, sí Tener un picnic Ya Having Listo, listo, Galati Having a picnic Indoors is boring Is Is having Bien Perfecto Bien, como podrán observar Having a picnic Indoors is boring Thank you very much, Mr. Galati Enrique Y a todos los demás El signo de exclamación Bueno, sí Sigamos We never have good weather Have, sí Este sería We never have good weather Sería Nosotros nunca tenemos buen Ok, sería Nosotros Nunca Tenemos Buen Clima Ok, sería Nosotros nunca tenemos buen clima Sería We never have good weather Perfecto Nunca tenemos buen clima Bien Nunca tenemos buen clima Perfecto Pero mamá Montar en bici Adentro Es más divertido Pues ¿Qué es eso, niño? Se llama Duolingo Kibam Bienvenido a la transmisión Duolingo Bien Sería Bad Bad man Montar Montar Como es que era montar Lo tengo Como es que era montar 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 Eso, listo Thank you Thank you Ride and bike Indoor Is more Is more Funny Ok Is más No Funny Es gracioso Fan Hola Guadalupe ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión Welcome to the stream Elien es Jeffrey Ah, eseien es R Recuerden pasar por el canal De YouTube Amigo Tito Bien Thank you Bring más Gracias por el apoyo Sergio Eh, Batman Ride Ay, que, que, que Riding, no Montar En bici Riding Entonces sería Hola LNG Gracias Este Galactic Fan, ¿verdad? Porque fan es como gracioso Divertido es fan Thank you Thank you Bike Bien, ¿no? Montar En bici Montar Ah Innova Ok, ok, ok Riding Sí, riding Sería Batman Riding bike Indoor Is more Fan Creo que está bien escrito, ¿no? Eh, Abai Ay, por qué Bueno, está bien, listo Abai Perfecto Thank you Gracias Galactic Gracias a todos Que me están ayudando Thank you very much Entonces sería Pero mamá Montar En bici Adentro Es más divertido Sería Batman Riding A bike Indoor Is more Fan Bien, bien, bien Insight 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 Ok, aquí dice Do you like Spending time With Han Verdad Que esta Inge A veces Nos suele confundir Igual puede decir Baking Ah, ok Galactic Galactic Baking Indoor Is more Fan Ok, listo Eh, para lo que Pregunta Soy de Venezuela Pero actualmente Estoy en Chile Bien Do you like Spending time With Han Ok, sería Te gusta Spending 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 ¿Cómo es que era Spending 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 Te gusta pasarte Ah, verdad Spending time Listo Gracias a todos Te gusta Pasar Te gusta pasar Tiempo Con El Ok A ver Vamos corroborar Do you like Spending time With Han Sería Te gusta Pasar Tiempo Con El Perfecto Sigamos Completa El espacio En blanco Ok Sería Bien Enrique Sería We love Cooking Outdoors In The ¿Qué? Cooking Ok La dos ¿Cierto? Gracias a todos Sería We love Cooking Outdoors In the Summer Ok, sería Nos encanta Cocinar Afuera En El En el Verano Bien En el Verano En los comentarios De TikTok Bien fácil Bien 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 Este Nos encanta Cocinar Adentro En la cocina Adentro ¿Por qué adentro? Afuera No Enrique Outdoors Outdoors Al aire libre O afuera No te preocupes Enrique También Bien Bien Todo lo que sabes Todo lo que sabes Lo aprendiste en dolingo Sí, Carlos Actualmente Prácticamente La plataforma Principal Donde yo Bueno Practico Es acá De lingua Y aprendió Bastante Sí se aprende Y pero no falta Probamos que sí se puede I don't like Sleeping outdoors Sí Indoors Sí estaría Adentro A ver ¿Qué dijo? I don't like Sleeping outdoors I don't like Sleeping outdoors Ya va Ya va Ya I don't like Sleeping outdoors I don't like Sleeping outdoors I I Don't Like I don't like Sleeping Ya I don't like Sleeping outdoors Sleeping Outdoors Creo que era así Outdoors 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 Ay, mira como lo estoy escribiendo Outdoors ¿Cómo que era? Outdoors 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 Bien, sería I don't like Sleeping outdoors Sería No me gusta dormir afuera ¿Cierto? Creo que lo escribí Eh, sí Eh, I don't like Sleeping outdoors I don't like I don't like Sleeping outdoors A ver, a ver, a ver Bien, 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 bien Bien, Samuel Hmm How's your English Ok Esta está fácil Creo yo How's your English Eh, vamos Ayugu How's your English How's your English Afuera es Outside Outside o aire libre Ah, no, sí Sí, claro Outdoor sería Aire libre También se puede decir Eh, afuera Pero obviamente Hablando del contexto Que no estamos refiriendo Al aire libre Pero outside como tal Sí, sería aire libre Bien, Enrique Eh, así es Bien, bien, bien Bien, bien Bien, sí Bien, Luis Bien, Samuel Eh, sería How's Your Inglés Ok How's your English How's your English How's your English How's your English Perfecto, perfecto, perfecto When do you spend time together ¿Qué? When do you spend time together 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 Se llama Duolingo, bro When do you spend time together Ah, creo que dice When Eh, when 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 do you spend Eh, when do you spend time together Bien, era así en el Duolingo Bien, Denise When do you Spend Ay, Enrique When do you spend Claro Cuando tú pasas tiempo juntos Con el Duolingo Es una pregunta, ¿no? When do you spend time together Eh, hoy logré los Eh, hoy logré las marchas Frey 125 días la racha Ay, parrón Yo ni sé lo que estoy leyendo ya Hoy logré dos marcas Frey 125 días de racha Y 750 palabras Bien, Enrique Con todo el power Ok, entonces Yo creo que es una pregunta ¿De cuándo, no? When do you spend Spain Time Together Creo que era así, ¿no? When do you spend time together Sí, Spain When do you spend time together Ay, que When 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 Do You Spend Time Together Bien Vamos When do you spend time together Sería Cuando pasan tiempo juntos Bien Bien, 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 bien Cuando pasan tiempo juntos Ahora soy Enrique Ay, perro En serio Que Que tanto chao En el día de hoy Smoking indoors is not safe Smoking 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 indoors is not safe Indoors Indoors Bueno, bueno, bueno Smoking indoors is not safe No es seguro It's not safe Creo que era así, ¿no? Smoking indoors is not safe Sería Fumar adentro No es seguro A ver, a ver, a ver Bien, 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 bien Safe Smoking indoors is not safe Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, Enrique Bien, Sergio Bien, Galati Vamos con todas ¿Qué? ¿Ya? Creo que hice Do you Do you Eat Chocolate No Do you eat more chocolate Do you eat more Chocolate In The Winter Ok, sería Do you eat more chocolate In the winter Sería Tú comes más chocolate En el invierno A ver, a ver, a ver Bien, la pegamos Bien, Enrique Do you eat more chocolate In the winter Perfecto, perfecto Bien Bien, todos, todos, todos Lo de ti, todo Bien, 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 bien Sigamos Hoy racha número 282 Como pueden observar Ya llegamos a la primera lección completa Nos faltarían las otras tres Para alcanzar el objetivo del día de hoy Que sería nivel 4 Corona 4 Ronda 4 Como lo suelen llamar Cada uno de ustedes Vamos que si se puede Vamos por la segunda lección Vamos En Tito hay más gente en YouTube Sí, Isabel Hay bastante Este, para todos los que me están viendo por acá En Tito Les recuerdo que mi perfil está Está el enlace al canal oficial Este, de YouTube Pueden unirse también por allí Podrán visualizar mucho mejor la transmisión Bien, sigamos Nunca había conocido a un venezolano Bien, bien, bien Se me hace raro ¿Sí? Ok, ok, ok ¿Qué poca cultura tienes? Eh, what? Ah, ok No sé Que chat pasa tan rápido Que bueno Now Bien, sigamos Now The bus stops here every morning Es que no he hablado con personas de América Latina Ah, ok, ok ¿Está bien? Oye, cuello Sí Sí, es que también Suele pasar, supongo Bien Es duolingo, sí Vamos ¿Qué dice acá? The bus stops here every morning Sería el autobús O la palabra de autobús No El autobús para aquí cada mañana Entonces sería The bus stops here every morning Perfecto Vamos que sí se puede First 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 Primero First First Eh, llevo 280 días 282 días Pero algo me están preguntando Carlos Vamos Lea y responde Yo soy Y yo estoy acostumbrado a mi México Sí Saluda a toda la gente de México Bien, sigamos Lea y responde sería María y Eduardo Are driving from Madrid to Barcelona It's raining hard And they can see the road Eh, road, road Tengo duda ¿Cómo se pronuncia? Road Road Bien Sería It's raining hard And they can see the road María wants to stop Hit the car No sé Bien, sería María y Eduardo Están manejando de Madrid a Barcelona Está lloviendo mucho Y ellos no pueden ver el camino, ¿no? Road Eh, el camino a la calle María quiere parar el carro Bien, bien, claro Driving Bien, saludos a toda la gente de Puerto Rico Eh, sería The weather is bad El tiempo está malo Bien, sigamos, sigamos Oh, there's a big bird near the river Ok, sería Oh, there's a big bird near the river Ok, aquí dice Oh, hay un pájaro grande cerca del río Eh, María y Eduardo Están manejando de Madrid a Barcelona Está lloviendo mucho Y ellos no pueden ver el camino Bien, Enrique Así es, así es Bien Sería Oh, there's a big bird near the river Oh, there's a big bird near the river Oh, there's a big... ¿Qué? Eh, ok, ok, bien, 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 bien Mi nombre es María Yo soy un husband Eh, bien, Millie Oh, there's a big bird near the river Big bird near the river River Ver, ver Perfecto Ahora sí, ahora sí, ahora sí Este... Sigamos, sigamos Uh, 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 uh Bien Completa el espacio en blanco Sería It's... Ok, sería It's raining hard outside Sería Está lloviendo mucho afuera Perfecto, perfecto, perfecto There isn't a window in Mike's bedroom There isn't a window in Mike's bedroom 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 Mike's bedroom Mike's bedroom Mike's bedroom Mike's bedroom Cuando quiera, pues Bien, 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 bien Sería No hay ventanas en la habitación de Mike Bien, 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 bien Es que si está poca, no veo yo A ver, a ver Eh, no hay una ventana en la... Bueno, no hay una ventana en la habitación de Mike Bien Bien, Enrique Estás acá parando el chat Vamos, que sí se puede Ok, sería La opción uno o dos o tres A ver Completa el espacio en blanco Sería There Este, ¿no? Sería There aren't any fish in this river Ok, sería No hay ningún pescado en este río Bien Bien, bien Sergio Hola Valeria ¿Cómo estás? Welcome to the stream Bien Bien, 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 bien Aren 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 Ok Esa ave tiene patas muy largas Ya lo leí bien Sí Listo, Enrique Feliz noche a todos Eh, sería That That Bear That bear Has Creo que sería Has, ¿no? Patas ¿Cómo es que era? Patas en inglés Sería Very Very Long Sería ¿No? The bear Has Very Ah Ledge Long Ledge Eh Ya me confundí Sí Very Long Ledge Very Long Ledge Ha No, sí Iba bien Iba bien Iba bien Iba bien Iba bien Solo que no me corra La Como es que era pata Bien Gracias a todos The bear Le faltó la De The bear Ah, coye Gracias No me percate Bien, Enrique Bien Sí, no, espera No, no, sí No, sí Sí, sería That bear Has Very Long Ledge Bien Ledge Creo que es Piernas Pero Ledge Es pierna Pero también sería Pata, ¿no? Bueno Eh Vamos a ver Bien Listo Y patas Perfecto 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 Eh Esa ave Tiene patas Muy largas Sería That bear Has Very Long Ledge Ok Perfecto Sigamos The bus stops here Ok Bien, Galacti Sería The bus stops here Sería El autobús Para aquí El autobús Para aquí Coyo Hoy creo que estamos bien En esta unidad No me siento tan presionado Como ayer De Let Son piernas y patas El bus para aquí Bien El autobús para aquí Perfecto Perfecto Bien, bien Sigamos It's raining hard 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 Perfecto 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 Vamos por el diplomado Así es Spiff Vamos que si podemos Está lloviendo fuerte Bien It's raining hard Bien, Isabel Bien Vamos, vamos, vamos Let se pronuncia como le Ok Denise It's raining hard Bien, Enrique Preciado Vamos, Enrique Ok No canto cuando me ducho Ok Sería I don't I don't Singing I don't Singing No I don't Singing When My Cuando me ducho Ay Cuando me ducho No Ah, ya Take Take A shower Era algo así Pero tengo dudas Entre take Y singing Singing When I shower Cuando me ducho I'm taking Ah, I'm taking a shower No I'm taking a shower Ah, ok, ok, ok Entonces Estábamos bien Estábamos bien Bien, bien, bien Bien, Valeria Bueno, bien Ok, creo que sería Cuando me ducho Sería When Taking a shower Creo que es taking Sí, ¿verdad? Enrique Singing Cantando Singing Cantar O canto I don't Singing When When Taking Cuando me ducho Yo creo que está bien así, ¿no? I don't Sing ¿Sing o singing? Bueno, vamos a poner Sing A petición de todos Sing Ok, sería I don't Sing When When Taking a shower A ver, a ver, a ver Uy, Dios Era take Era take Era take Era take Take a shower Eh, sing No es una acción continua Sí, me fallé por acá Eh, sería I don't Sing When Take A shower Cuando tomo una ducha Hmm Bueno, ¿verdad? ¿No? Es como algo recurrente Entonces La ing No va Eh, I don't Sing When Take A shower I don't Sing When I Take Ah, claro Aquí me faltó el I de paso El I Cuando yo tomo una ducha Vamos, Denise Oh, the bus is stopping Feliz noche, Denise Ok, ¿qué dijo aquí? Oh, the bus is stopping Oh, the bus is stopping Ya, sería Oh The bus is stopping Así es, Sergio Eh, the bus is stopping The bus is stopping El autobús Está parando ¿No es con el H? Oh The bus is stopping Ah, no Sin el I El autobús No, es con el I Oh Oh The bus is stopping Eh, bien Perfecto Esto, ah, yo ya me comí una P Pero bien Sería Oh, the bus is stopping Oh, the bus is stopping Bien, Sergio Hoy los audios como que van bien Sí, está como tranquilo hoy 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 siento la unidad más suave Es más Vamos a 27 minutos Ya estamos Casi que culminando la lección número 2 Estamos tranquilos en el día de hoy Ni muy rápido ni muy lento Bien, Sergio Hi teacher, where are you from? I am from Venezuela But I live in Chile Mr. Inglés con James ¿Cómo está? Eh, no hay ninguna taza limpia Sería There Hay Any Eh, ninguna Taza limpia Cut No, no, no Esto está mal Ni muy rápido ni muy lento There is no clean There are not There are no There are no No hay Ninguna Any Clean Cut Creo que está bien, ¿no? There aren't any clean cut Bien, user Ok There are no Any Clean Si no There are no Clean cut Bien There are no No hay ninguna Pero nos falta el Any Mr. Galactic Any 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 No hay ninguna taza limpia There is no Clean cut Hmm Eh There aren't any Bien, sería There are no Ah, no, no, no Déjame Déjame colocarlo Entonces, sí Eh Mejor Oga, no Ya sé que Aren't Hmm Bien There aren't There aren't any Clean cuts Bien Perfecto, perfecto, perfecto Sería There aren't There aren't any Clean cuts Claro Aquí lo coloqué En Con la S En plural Porque, claro Aquí dice que no hay ninguna taza limpia Pero para como lo comprendo yo Claro, no hay ninguna taza limpia Como Imagínense en el contexto de todas esas tazas Que están sucias O sea, son varias tazas Entonces, por eso Puse There aren't No sé si me hago explicar Porque, claro Ninguna taza Pero estamos refiriendo Tazas Entonces, creo que es así No Not cut Not cut Entonces Claro, no hay ninguna Pero de las tazas Que no están limpias O sea Imagínense el contexto Creo que lo veo así yo Creo que así lo contemplo Para no confundirme con ese Arr Porque hace dos días Ese arr O aren Me estaba dando dolor de cabeza Bien Eh, bien Bien, 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 bien Sigamos Sería Look at Creo que es así Creo que Creo que es la forma que lo puedo ver Porque hace Hace poquitos días No, hombre Bueno Aquí dice Look at the pears in that tree Look at the pears in that tree Ok, sería Mira A ese Mira a ese Mira a ese pájaro En ese árbol Bien Mira Sí, Sergio Le está quitando el puesto a Cosmo Ok Mira Ah, no Es pájaros Estamos hablando en plural Entonces sería Mira A las aves O a los pájaros Como lo quieran escribir En ese árbol Ok, sería Mira a los pájaros O aves Como lo quieran escribir En ese árbol Bien No son tan rápido No soy tan rápido Como Cosmo No, sí Es que él Él sueña con emoji Todas las noches Es lo más seguro Ok Míralo Bien, bien, bien Perfecto Perfecto Toda la gente de TikTok Bien, bien, bien Sigamos It's raining I don't need to take a shower Ok It's raining It's raining It's raining It's raining I don't need to take a shower I don't need To Take A shower Creo que entendí así No It's raining Yo no necesito Tomar una ducha A ver It's raining I don't need to take a shower Sí It's raining I don't need to take a shower Bien, bien, bien Perfecto Perfecto Bien Creo que tengo Dejagur y tal Bien, bien Sigamos Sigamos No hay una ventana En la habitación De Mike No hay una ventana En la habitación De Mike No hay Una ventana Bien, entonces sería Esta vez sí es There is Porque estamos hablando De una sola ventana O sea, no hay Una ventana Entonces no hay ninguna Entonces sería There is Ya Para no confundirme yo O there is Vamos a escribir There is There is No hay No hay No hay Un A window A window En 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 la habitación De Mike In the Mike Creo que era así A ver In the Mike Eh Veterans No Creo que era así No Eh A ver A ver A ver Mike Room Oh sí Mike Room O Mike Bedroom Bueno There is En a window No hay Una ventana Creo que esto está mal Window Ok En la habitación De Mike En la No Y Image Bedroom Creo que era así ¿No? Sin el D O Bedroom Sí Bedroom Image Bien Sin el D Entonces sería Claro Porque el D Hace referencia Como acá La habitación De Mike Entonces sería There is In a window Image Bedroom Creo que está bien Bien Perfecto Bien Perfecto Probado Bien Enrique Bien Galati Bien Sergio Bien a todos Así que Perfecto Bien 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 Oye Ok No canto Cuando me ducho Ok Creo que aquí nos equivocamos Al principio Entonces sería I Don't O bueno Me equivoqué yo Más bien dicho I don't sing When I Otra vez Take a shower Take a shower Claro Porque este no es como Una acción continua Como nos estaban comentando Que ustedes Como algo Recurrente Por así decirlo Entonces cuando es algo Recurrente Entonces el verbo Se mantiene De forma original Por así decirlo Entonces sería I don't sing When I take a shower Perfecto Bien 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 Listo Enrique Ten que abrir más Bien Galati I don't sing When I take a shower I don't sing Oh Ah While Showering Siempre escribo más Bueno No te preocupes Lo escribo Bien ING ING Bien Bien Soy Sam Bien Samuel Bien 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 Perfecto No gracias Bien Como perón Observar Ya llevamos Dos lecciones Hasta más buena hora Nos faltan las otras dos lecciones Para alcanzar el objetivo del día de hoy Que sería Nivel 4 Corona 4 O ronda 4 Así que sin más Comencemos con la tercera lección Bien Se aprende mucho Que genial Si si Yuron Se aprende bastante People People Lo escribo Bien 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 Mañana voy a tratar de organizar mejor este chat Bien Sigamos People 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 Perfecto Gente Bien Lee y responde Sería Today My husband Charlie And I Are hiking In the Montserrat Mountains Near Barcelona Hiking Is fun When the weather Is nice Son o comunativo Creo yo Bien Entonces sería Hoy Mi marido Charlie Y yo Vamos Estamos haciendo senderismo En la montaña de Montserrat Cerca de Barcelona Hacer senderismo Es divertido Cuando el tiempo Es agradable Perfecto Hacemos senderismo Bien Hiking Bien 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 Es Sigmundus Muchos usuarios de TikTok Tienen los nombres tan largos Tan largos Bien Sigamos Ellos están caminando Porque están haciendo senderismo Bien Sergio Vamos Bien MMMB House 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 Este es house Whose Ay Mentira Mentira Whose ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Verdad? House Bien Sigamos Walking Caminando Hiking Escalando Hiking Escalando Hacer senderismo También para los que están preguntando Cantito Bien Sigamos Oh There isn't any wifi on the patio House Ok Aquí dice Oh There isn't any wifi on the patio ¿Quién o quiénes? Exacto ¿Quién o quiénes? Bien Sería Oh No hay ningún wifi en el patio Entonces sería Oh There isn't any wifi on the patio Perfecto 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 Hola Jiménez ¿Cómo estás? Welcome to a stream Bienvenido a la transmisión Aquí transmitiendo paralelamente con YouTube Lo que también En TikTok El enlace de mi perfil de TikTok Está En mi perfil de TikTok De mi perfil de TikTok Está el enlace al canal de YouTube Por si lo quieren ver mejor A ver, a ver, a ver A ver No hay un patio en este hotel No hay un patio en este hotel Hola Samuel Rivero ¿Cómo estás? Ok No hay un patio en este hotel No hay un patio No hay un patio Entonces como no hay un patio Es There is Estamos hablando de un solo único patio There is Entonces sería Creo There isn't Vamos a escribir There isn't Mejor There is no There isn't Como lo quieren escribir No hay un patio No hay un patio No hay emoji de jardín que estafa Bien Sergio Lo más seguro que Cosmos Si lo busca Bien Perfecto Porque estamos hablando de un solo patio Creo que Annie también ¿No? Ah no, no Sería There isn't a patio In this hotel There isn't a patio Ah claro In this hotel O at this hotel Como lo muestran aquí abajo Se pronuncia como Hotel Si El hotel Que Yo Digo a veces Hotel Hotel Ya Lo digo como AR Pero tengo que perfeccionar eso Gracias por la aclaratoria Enrique Tengo que abrir más Bien Sergio Bien Glatti Hotel Trivago No es Garden No Garden es Jardín Para el que está preguntando Itachi O Itchiali Bien Sigamos Is hiking a sport? O a lo mejor también Sería Is hiking a sport? Sería Hacer senderismo Es un deporte Is hiking a sport? Perfecto Hacer senderismo Es un deporte Bien 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 Hacer senderismo Es un deporte Uy la gente está activa hoy Vamos que si se puede amigos Uy Pero Para lo que Para lo que lo han visto más acá en youtube Comparado con los tres días anteriores Hoy que es el cuarto día muchachos Vamos a buen ritmo Vamos 39 minutos Yo creo que esta vez si lo podemos completar en una hora Vamos con todas Lounge Escalar es un deporte Claro 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 ¿Cuál es la diferencia entre patio y jardín? Bueno Un patio Un patio Jardín Puede ser un patio Y Que no tenga así un jardín bonito No sé Un patio así nada más La tierra y ya Se lo puede decir Patio bueno No sé Jardín Sí Sus maticas Bien bonitas No sé Bueno Bien Sería completa el espacio en blanco Sería Hoy estoy almorzando con algunas personas del trabajo Perfecto 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 Hoy estoy Bueno Almorzando Me está confundiendo ¿Qué pasó? Hay doble de chat Pero vamos a muy buen ritmo En Duolingo Sí Sí De igual forma En ti todo Lo más seguro que solo transmita En los días Niveles 4 y 5 Porque realmente transmito más que todo en YouTube Y sobre todo el nivel legendario Para estar súper concentrado Bien Sigamos Let's go to the park later O sea Sería Let's go to the park later Sería Vámonos al parque luego Ok Sería Vámonos Vámonos al Vámonos al parque luego Vámonos al parque luego Ok Sería Let's go to the park later Vámonos al parque luego Bien Del trabajo Bien 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 Vamos 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 Sergio Que te vea Cosmo Que te vea Cosmo No empieces a hacer preguntas Entonces sería Tank Star Asking Question Asking Question Yo creo que de las dos formas Ice King Sería Star Ice King Acoy Primero escribir bien esto Sería No empieces Claro Listo Listo Gracias por corroborarme por la ING Bien Te falta el tú El tú No yo creo que es así Sea sin el tú Porque No empieces Porque As Sería Hacer Hacerle preguntas Antes del verbo Es con el tú No es sin el tú Yo creo que es sin el tú Enrique To As Claro A lo mejor si fuera To As Pero como estoy diciendo Asking Entonces sería sin el tú Bien Bien Galati Gracias 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 A ver A ver Bien Perfecto Bien 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 Gracias Gracias Bueno Estamos aquí aprendiendo Entre las dudas Ahí vamos resolviendo Claro A lo mejor si yo hubiera escrito Don Start To Ask Sin el ING Questions Creo que también pasaría ¿No? Sería Don Start Asking Questions O Don Start To Ask Questions No sé si To Ask También aplicaría A lo mejor Sí O Bien 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 ¿No? ¿No? Bueno No sé Vamos 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 que sí podemos Ok Bien Enrique Vamos Bien Galati Thank you Thank you Enrique Thank you Thank you Sergio Vamos Bien Yo creo que sí Yo creo que To To Pero bueno Sigamos Lee Y Responde A la próxima Mañana Que seguramente Nos vuelve a aparecer Esta Esta oración Ponemos To Ask A ver Que es lo que Bien Sería Lee Y Responde Sería It's a beautiful Sunny morning Would you like To have lunch With me Pete The river This afternoon Sería Es Una Mañana Soledad Es Una Hermosa Mañana Soledad No Es una Es Una Mañana Soledad Hermosa Bueno Ustedes me Entendieron ¿Te gustaría Almorzar Conmigo En el río Esta tarde Perfecto 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 A ver Eh Beat Bye Conmigo En el río Bien Sí He wants to meet Eh Leire Nisui Now Ella quiere reunirse Luego Bien Perfecto 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 El uno El uno Bien 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 French Bien Juan Bien Sachi Varela Bien A ver Este no me percate Por acá Galactia A ver A ver A ver Después Stop Y estar Solo puede ir Verbo Más In TNG Ok 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 Como la canción Don Stop Believing Ya Ok 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 Voy a sacar Un captura De esto Para tener Este ejemplo Que nos acabaste De comentar Eh Leer Bien 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 Sigamos Sigamos Empieza A poner Los platos En la mesa Empieza Entonces sería Sí Muy buen dato De verdad Muchas gracias Gracias por el apoyo Bien Sería Start Start Empieza a poner To path Creo que era así Start to path No 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 Start to path O start putting Start putting Bien Enrique Bien 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 Place On the table Tengo duda The place Ah Es que me equivoqué Aquí con la T Me faltó una T Start putting The place O the ditches No te No te precastaste De eso Mmm The place Start putting Ya On the table No es place Stitches No place Y stitches Es lo mismo Franz Cualquiera de las dos La de sí o sí Ok ok Galati Bien Bien Sigamos Sigamos No hay ningún taxi En esta montaña There is En este caso There is Porque si no hay ningún taxi Entonces no hay Entonces sería There is There isn't There isn't Any Taxi In this Mountain Ay no ¿Qué pasó? A ver There isn't Any taxi Ay Taxis There aren't Ese arme Tiene la vida Pero bien Arr 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 Bien Cosmo sueña con emoji Yo sueño con arr Bien Está bien Está bien Está bien There aren't There aren't Bien There aren't Any hotels On the mountain Ok Sería There aren't Any hotels On the mountain Siempre on Mmm Ok 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 Bien Nunca puede ser In this Mont Ah A no ser que sea Ya entendí Ya entendí Colfalfallo Bien Galati Estás con todas Bien Sería Vamos que si podemos Sería There aren't Any hotels On the mountain Mmm Ya te comprendí Galati Ya te comprendí Entonces sería No hay ningún hotel En la montaña No hay hoteles En la montaña Ok No hay ningún hotel En la montaña No hay ningún hotel En la montaña Bien O no hay hoteles En la montaña También pasaría Supongo Bien 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 Sigamos Creo que escuché esto ¿No? A ver The children Corrobaremos Tengo duda acá A school En la escuela A the school Creo que era así ¿No? The children No The children Have breakfast At school Gracias Gracias por corroborarme Esto no sé Se me pasó Ha Bien A school Si es ha Bien Children Children Pero a the school O a school Y corrige el breakfast A ver Ah Cuyo el breakfast Perdón Listo 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 A school Bien Creo que ahora sí Bien Sería The children Have breakfast At school At school Bien 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 It's cool It's cool It's cool Sería The children Have breakfast At school Sería Los niños Desayunan En la escuela Bien It's cool Vamos con todas Recuerden dejar su gran like Bien 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 Sergio Bien Galati Bien Enrique Sigamos 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 Cuando podemos empezar a cocinar Ok Sería Ya Un tecito Pero este Este Ya está más frío Bien Sería Cuando podemos empezar a cocinar Ok Sería When Can We Tu estar No A ver Cuando podemos Empezar No Empezando Si lo escribo Start to co También pasa ¿No? Start to co King Yo creo que es así Claro O Sería Coking Sin el Tu Start Coking O To cook Eres nuestro Maestro Si Galatina Está salvando la vida Vamos a Vamos a Hacer la prueba Así To cook To cook Vamos a Hacer la prueba Quiero salir de duda Sería Cuando podemos empezar a cocinar When can we Start to cook A ver Bien Perfecto Perfecto Yo no diría To cook Pero quizás pase Bien Si Mira When can we Start to cook O como otra solución correcta Como lo pueden verificar aquí abajo Dice We can Start We can Perdón When can we Start cooking Es lo mismo To cook Cocinar O cooking Cocinar Bueno Pasó la prueba Bien Bien Ambas son buenas Alan Cortes Bien Sigamos Do you Do you Do you Do you Play Do you ¿Qué? Do you Want to Play Basketball Later Do you Want To Play Basketball Later Creo que dijo esto ¿No? Do you Plan Basketball Later Do you Want to Play Basketball Later Perfecto 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 Creo que está Bien Listo Sergio Do you Want to Play Basketball Later Bien Perfecto Sería Do you Want to Play Basketball Later ¿Quieres Jugar Basketball Luego O Después Perfecto Listo Listo Enrique Bien Sergio Bien Galati Vamos Que todo Yo no diría Ah bueno Si esto ya lo Leí Bien Samuel Bien 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 Sigamos 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 Que Usted Ok No sé por qué se ponen esos nombres así Bien Sigamos I'm having lunch with some people from work I'm having lunch with some people from law O que sería Estoy almorzando con algunas personas del trabajo Perfecto Sería Estoy almorzando con algunas personas del trabajo Bueno O F J N Q O F J Te llamaré O F J Por si acaso Bien Bien Estoy almorzando con algunas personas del trabajo Perfecto Enrique Bien Sergio Bien Valerín Bien Valerín Valerín Sigamos Sigamos Empieza a poner los platos en la mesa Empieza a poner los platos en la mesa Entonces sería Empieza Aquí creo que falló al principio ¿No? Entonces sería Start Putting Ah Ya me acordé The place On the table Perfecto Creo que está bien escrito Sería Empieza Start Putting A poner O to put Yo creo que aquí sería de las dos formas Es más Quiero salir de duda Porque si el anterior aplicó Aquí también debería aplicar lo mismo ¿No? Si no Lo hacemos esta vez con putting Pero quiero hacer la prueba con to put Start putting on the table Bien Sería start to put O start putting Como dice Galati The place on the table A ver Bien Va a pasar Thank you Thank you Thank you Thank you Entonces de las dos formas también ¿Cómo aprendiste tanto inglés? Facundo Bueno Realmente me falta mucho todavía Pero Duolingo De verdad que ayuda bastante Vamos que sí se puede Todos podemos aprender este idioma Ok No hay ningún taxi Hola James ¿Cómo estás? Welcome to the stream Ok No hay ningún taxi en la montaña Aquí donde nos equivocamos Bueno Realmente me equivoqué Sería There are There are no ¿Cómo estás? Welcome to the stream Bienvenido al canal Este Bueno yo Jans Bien There is no taxi This mountain Bien Enrique Any taxi In this mountain Bien Any taxi In this mountain In this mountain Bien 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 Ay otra vez Se me olvidó No me percaté Que escribí In en vez de on Bien No importa Vamos a hacerlo otra vez On this mountain Claro Estamos hablando Sobre la montaña Claro está There is no A taxi On this mountain André André Lucia Sería There aren Otra vez There aren Any taxi On The mountain En la montaña No Bien Bien Enrique Any taxi Vamos 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 Esta vez Me equivoqué Acá Vamos Que si podemos Ok Sería There Bien Ofj Sería There aren Any Taxis On This Mountain Confirmado ¿Quién me dice Si está bien escrito? Yo creo Que si Sería There aren Any taxi On this Mountain No es la versión Normal No es la versión normal José There aren Any Taxis On this Mountain Bien confirmado Perfecto Gracias a todos Ahora nos falta La última Bien Bien Como pueden apreciar Ya llevamos Tres lecciones Completas Nos faltaría La última Para alcanzar El objetivo Del día De hoy Que sería Nivel 4 Corona 4 Corona 4 Como la zona Ya marcada Uno de ustedes Vamos que si podemos Aprender este idioma Que es el inglés Sigamos Y recuerden Y recuerden que Para los que me están Viendo En TikTok En mi perfil Está el enlace Al canal de YouTube Ahí pueden ver La transmisión También En simultáneo Y lo van a poder Visualizar Mucho mejor Todos los días Transmito por allí Chip 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 Hola Diego ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión Welcome to the stream Hi Bien sigamos Chip Barato Chip Barato 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 Bien Bien Sigamos Lee y responde Sería I would like To see my sister Elsa But she lives On a bit Cold mountain Would you like To take a trip To the mountains With me? Creo que sonó bien ¿No? Bien Sería Me gustaría Ver a mi hermana Elsa 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 ¿Sabes a quién Nos referimos De Elsa ¿No? Bien Sería I would like To see my sister Elsa Pero Ella vive En Una Gran Y fría Montaña ¿Te gustaría Tomar un viaje A la montaña Conmigo? Frozen Frozen Let it go Let it go Bien Sería She wants To She wants To She wants To go To see Elsa Sería Ella quiere Ir A ver Elsa Perfecto La opción 2 Bien 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 Enrique Vamos Bien Bien OFJ OFJ Bien Recuerden Dejar su Gran like Sigamos There are so many beaches here Bien Bien Estamos Estamos a buen tiempo Mira 58 minutos Ya estamos culminando Bien Sería There are so many beaches here Sería No Que suene bien Frey Sería There are so many beaches here Este eso Me confunde A veces todavía Pero sería Hay Demasiados Hay muchas playas Aquí Hay muchas playas aquí Perfecto Bien Enrique Entonces sería There are so many beaches here There are so many beaches here Pitches 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 Bueno Tantas playas aquí Bien Mejor No es demasiadas Tantas Sí So many Tantas Tantos O muchos También se puede decir Muchos Si decimos so many En referencia A esto Lo que estamos diciendo Bien Sigamos Cold Cold Frío Cold She's rich She takes a trip Every week Ok Aquí dice She's rich She takes a trip Every week Ok Sería Ella es rica Ella Hace un viaje Cada semana She's rich She takes a trip Every week She's rich 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 Bien Bien Sería Vamos a pronunciarlo Lo mejor que se pueda posible Sería She's rich She takes a trip Every week Bien Creo que suena mejor Bien Enrique Bien Bien Ella y Enrique Toman viajes Cada semana Bien Sono mejor Completa el espacio En blanco Sería This city Has so many Museums Ok Sería This city Has so many Museums Ok Sería Esta ciudad Tiene Demasiados museos Perfecto Esta ciudad Tiene tantos museos Tantos museos Perdón Tantos museos Much Many Much Many Many So many Tantos museos Bien 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 Sigamos Ok Sería He usually takes a trip In the summer Sería Ella usualmente Hace un viaje En el verano Sería She No He usually takes a trip In the summer Bien 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 Escuadrón Sigamos 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 Él usualmente Toman viajes En el verano Perfecto Bien Valeri Bien Valeri Ahorita me hago otro T Bien Sigamos Lee y responde Sería Julian is taking a trip To Spain The plane leaves In a few minutes There are so many Sees on the plane But there are Only ten people Creo que sonó bien Sería Julian está Está Tomando un viaje A España Está haciendo un viaje A España Tomando un viaje Llevando un viaje Bueno Haciendo un viaje A España El avión sale En unos minutos Hay tantos asientos En el avión Pero Solamente Hay O sea Pero Solamente Hay Diez personas Bien Continuemos There are no people A few people A lot of people Sería 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 la opción 2 Sería There are Thank you Thank you La 1 No Sería la 2 Enrique Creo que sería la 2 ¿No? Porque dice Unas personas En el avión Porque aquí dice Que solamente Hay 10 personas Entonces No hay muchas personas Pero tampoco Sería la opción 1 Sería la opción 2 ¿No? Bien De honor Bien FJ Escuadrón Suicida Escuadrón Suicida Perdón Se me salió Bien Enrique Perdón Enrique Preciado Bien No te preocupes Bien Bien Cuadrón Suicida Excuse me Ay Dios mío Él usualmente Hace un viaje En el verano Él usualmente Hace un viaje Hemos probado La versión Plus Él usualmente Hace un viaje En el verano Sería He usually Takes a treat In the summer Gracias Enrique Bien Gracias Enrique Bien Gracias Gracias Bien FJ Sería He usually Takes a treat In the summer Bien Valeri Ok Creo que vamos bien Sería He usually Takes A treat A treat No In the summer Ok Ok In the summer In the summer En el verano Sería He usually Takes a treat In the summer Bien 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 Vamos con todo Amigos Él usualmente Hace un viaje En el verano He usually Takes a treat In the summer Perfecto What time Would you like To arrive Ok Sería What time Would you like To arrive Sería A qué hora Te gustaría Llegar Bien Bien Vamos Enrique Eh A qué hora Te gustaría Llegar A qué hora Te gustaría Llegar A ver A ver A ver A qué hora Te gustaría Llegar Bien Enrique Bien Enrique Estás arrasando Bien Sigamos Eh What time Would you like To arrive Bien Sergio Este A qué hora Te gustaría Llegar Perfecto Perfecto What time Would you like To arrive Bien Sigamos There is only one problem ¿Qué? There is only one problem 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 Creo que entendí esto ¿No? Bien Bien OFJ Bien Gabriel Veloz Bien Enrique There is only one problem There is only one problem Sería Solamente Hay Un Problem There is only one problem Bien 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 Solo un problema Perfecto Bien Vamos Vamos Bien Vamos Bien Vamos Vamos Bien Sería Dos Perdón Dos Freddy Pronuncia mejor Sería Dos This City Have Any Universities Universities Ok Sería Esta ciudad Tiene Alguna universidad ¿Ves? Ok Sería Esta Esta ciudad Tiene Tiene O tienen Alguna Universidad Tiene Alguna Universidad Bien Bien Escuadro Esta ciudad Tiene Universidades Alguna Universidad Creo Que Vamos Vamos A ponerlo Bien Tiene Bueno Tiene Sin la N Bien Sergio Bien Te Están Memorizando Los Los emojis Sergio Bien Vamos Con todas Bro Thank you Very much Dos Dish Any Universities Esta Esta ciudad Tiene Alguna Universidad Perfecto Sigamos What would you like To do today 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 Ya que Te gustaría What would you like To do today What would you like To do today Ya 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 Entendí Creo que era así Enrique Que te gustaría Hacer hoy Bien Faltó el What No O sea What Would You like To do today Creo que era así ¿No? La mujer se acaba De despertar Uh Se prendió Esta Entonces Thank you Galactic Thank you Es un poco Más lento Ok There is only A ver What would you like To do today Bien Perfecto Bien 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 Gracias muchachos Vamos 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 El avión Parte a las 5 Ok Sería The plane World World No pronuncia La L Bien Gabriel Bien Gabriel Bueno Ahí vamos Ahí vamos Lo que sería The plane Star No Live At Five O'clock A Five O'clock Creo que era así No The plane Lives At Five O'clock Me faltó La S Bien Live Thank you You must At Five O'clock Bien Enrique Bien Sergio Vamos Perfect Perfect Sería El avión Parte a las 5 The plane Lives At Five O'clock Perfecto Perfecto Bien Bien Sigamos The train Is Leaving The train The train Is Leaving Ok The train Is Leaving Bien Bien Sería The train Is Leaving El tren Está saliendo The train Is Leaving Train Bien Sergio Bien Enrique Vamos 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 ¿Qué? Ay Por favor No me fijes Escribí mal De Bien Bueno Bueno Ahorita lo hacemos bien ¿Hay alguna ciudad grande allá? Ok Sería ¿Hay alguna ciudad? Sería Is No Sería Are There Are There Hay alguna Are There Any Bit City There Ok 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 ¿Qué aplicación es? Nanda ¿Cómo estás? Bienvenida Es duolingo Ok Sería Are There Any Bit City There Hmm 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 Eh Are No ¿Hay alguna ciudad grande allá? ¿Es Are O Is Yo creo que es Are Porque estamos hablando de Alguna ciudad O sea Son varias ciudades Pues ¿No? Entonces Alguna tiene que ser grande Entonces Are Un objeto que debe ser en plural Claro Pero estamos refiriéndonos A ciudad Entonces Are Is Todo el mundo me dice Is Enrique ¿Tú qué dices? Is o Are Yo creo que es Are Porque estamos refiriéndonos No Claro Porque hay varias ciudades Pero está preguntando Si en algunas de ellas Hay una grande Entonces Por eso Pienso que sería Are Tomando esa referencia Entonces sería Is There Any Bit City Are There Mmm Gracias Esto sí Cities Gracias Galati Gracias Galati Is There Any Bit City Are There Any Bit Cities Vamos a salir De Vamos a escribirlo De esta forma Are There Any Bit Cities There A ver Perfecto 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 Claro Si es así Bien Enrique Bien Gracias Galati Gracias Enrique Gracias Sergio Eh Bien Perfecto Perfecto Porque nos estamos refiriendo A ciudad O sea Hay alguna Es como decir De las ciudades Que hay allá Hay alguna grande Entonces por eso sería Arder O sea Arder Ni modo que sea Una única ciudad En ese país Bueno Eh Así lo pienso yo No sé si No sé si sería la mejor Explicación del momento Pero hasta el momento Creo que así lo comprendo mejor No sé si me equivoco Pero bueno Vamos Ahí vamos aprendiendo A lo mejor con Easter También pasaría ¿No? Sí Yo creo que de las dos formas Así como nos comentó Nuestro amigo Galati Easter Any Bit City Pero así es como lo estoy Comprendiendo En esta unidad La diferenciar Entre Ar Es En Cierto contexto Supongo yo Bien Sigamos Do you want to take a trip To New York Do you want to take a trip To New York Do you want to take a trip To New York To New York Do you want to take Ok Sería Do you Do you want to take Do you want to take a trip to New York, no? A ver, a ver, a ver, a ver, o, f, j, enrique, do you want to take a trip to New York? Do you want to take a trip to New York? Ay, ¿por qué escribí mal guán a estas acturas del partido? Bien, está bien, no te preocupes, Freddy. Vamos que sí podemos, ahorita lo hacemos mejor. Perdóneme, me faltó la T. The train is leaving. The train is leaving. The train is leaving. Bien, bien, bien. Nuestro amigo Galati dice, Is there any big cities there? Are there any big cities there? There is not a big city there. There are any big cities there. Lo mismo que se aplica en todas las situaciones. Ok, Galati, Galati, bien, bien, bien. Siempre salvándonos la noche. Bien, 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 cualquiera de las dos formas. Bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Do you want to take a trip to New York? Ok, sería do, vamos a escribirlo bien. Do you want, do you want to take, to take a trip to New York? Bien, obviamente aquí Nueva York debe ser con la N mayúscula. York también. No lo suelo colocar, pero hay que estar claro en lo claro. Igual con el do, si no me equivoco. El you capaz también. Pero bien, sería do you want to take a trip to New York? Do you want to take a trip to New York? Bien, creo que lo hicimos bien. Perfecto. Bien. Bien, misión cumplida. Continuar, continuar. Bien. Bien, Enrique, bien, Enrique. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Bien, misión cumplida. Como podrán observar en este preciso momento, hemos alcanzado el objetivo del día de hoy, que sería completar las cuatro lesiones correspondientes para alcanzar el siguiente nivel, que en este caso sería nivel 4, corona 4 o ronda 4. Ya para mañana, racha número como tal, 282, racha 282, estaremos acá de vuelta para seguir practicando en las siguientes cuatro lesiones para alcanzar el siguiente nivel, que en este caso sería nivel 5, corona 5 o ronda 5, como le suelen llamar, como le suelo decir a cada uno de ustedes. Bien. Gracias, Sergio. Gracias. Bueno, gracias, gracias Galati. Yo creo que desde los tres días anteriores hasta el día de hoy, creo que he mejorado bastante. Hemos mejorado bastante con esta unidad, de verdad que sí. Y para lo que me están viendo en TikTok, recuerden que en la descripción, en la descripción de mi perfil de TikTok, está el enlace al canal de YouTube. Ahí sí transmito todos los días, todas las noches, más o menos hasta ahora estoy transmitiendo. En TikTok, lo más probable es que transmite únicamente los días cuando tengamos que alcanzar nivel 4 y nivel 5, lo que sería corona 1, corona 2, corona 3. Y el nivel legendario lo dejaré exclusivamente para YouTube, como lo hemos estado haciendo en estos últimos meses. Bien, ya que generalmente transmito por allí. Este, para lo que me quieran seguir, el enlace está en mi perfil de TikTok. Y exacto, se llama Aprendiendo Inglés con Freisma. Déjame mostrárselo por acá. A ver, a ver, a ver. Dame un segundito para darle la referencia a lo que me están viendo en TikTok. Y bueno, y de verdad, gracias a todos ustedes a los que me están viendo en YouTube y en TikTok. De verdad, gracias por el apoyo. Gracias por la compañía. Y sí, bueno, de YouTube que siempre. Desde los inicios, desde los inicios. De verdad, gracias. Déjame colocar aquí un momentico en TikTok. Digo, mi perfil. Ok, ok, ok. Bien. A ver, creo que pueden visualizar bien. Para los que están viendo en TikTok, así me pueden encontrar en el canal de YouTube. Me pueden encontrar como Aprendiendo Inglés con Frey. Me encuentran, me siguen. Y bueno, todas las noches estamos transmitiendo por allí. Bien. Y listo, ya sería todo por este momento. Una vez más, gracias a todos los que me están viendo por acá en YouTube. De verdad, gracias por el apoyo. Gracias por la compañía. Gracias por la ayuda. Porque de verdad, si no, capaz tuviéramos, este, si la ayuda de ustedes, capaz estuviera todavía quedándole duro con, sobre todo con ese ar que me ha tenido un dolor de cabeza en estos primeros tres días. Pero creo que lo estamos dominando con todo el power. Bien, ya sería todo por este momento. Sin más nada que decir, me despido. See you tomorrow. Have a nice night. Nos estamos viendo. Gracias. Sí, terminamos ante hoy, preciado. Dale, no. Me despido por acá primero en YouTube. Chao, chao. Y...